Y por acá andamos ya amigos, haciéndoles otro contenido Se ve que ya andamos acá en movimiento en una mañana bastante asoleadita amigos Y pues la temperatura está bastante buena A pesar de que pues estamos ya en tiempo gelado amigos Pero este tiempo es muy muy difícil Híjole, me pega por ahí el resplandor del sol Bueno, es muy difícil amigos tener días como estos Pero bueno, aquí el clima es bastante así como decimos la palabra loco Porque en cuanto está de una temperatura bastante baja Está a una temperatura bastante agradable No caliente pero sí muy pasable para andar por acá en estas caminatas Y pues digamos que ya casi serán las últimas caminatas que se andan aprovechando Por estos lados amigos Porque no vamos a andar ya por estos lados Porque en el tiempo de nieve ya es muy difícil el acceso a andar por estos lados Así es de que hay que aprovechar amigos todavía Ahorita que se puede Así es de que le vamos a seguir mostrando por este lado Y pues por el momento esta agüita de este río está bastante clarita Lo que sí no he visualizado son pececitos que hayan por acá Pero sí, yo creo que sí en esa parte de allí tienen que haber amigos Porque está bastante hondo Y pues posiblemente en esta otra también Porque se ve bastante No hondísima pero sí una Una profundidad considerable Como para que anden por acá Pececitos amigos Aunque por este tiempo Los peces se van a lo más A lo más profundo que pueden Porque es donde ellos Pueden protegerse del lago que está Porque para este tiempo la agüita se pone muy fría Bueno y por ahí amigos También les Le hice un contenido Donde Me encontré con un Con un animalito que estaba por ahí cortando unas varitas Y pues la verdad no es castor Porque los castores son más grandes Y pues ya se los dejé por ahí grabadito En un video anterior a este Así es de que por ahí se los voy a estar subiendo No sé en cuál de De mis dos canales todavía no sé Pero pueden revisar ahí En lo que es el salvadoreño forever amigos O Adilio Martínez Allí les estamos subiendo Bonitos contenidos Tanto como Videitos cortos O ya más larguitos Así es de que Pueden revisar en cualquiera de Mis dos canales en YouTube Así es de que Un bonito paisaje Podemos visualizar por este lado Y vamos a continuar Amigos Así es de que Saluditos Yo ando aquí amigos Ahorita por la orilla del río Esperando no resbalarme Porque esto está Bastante frío Así es de que Aprovechando pues También de que el sol Nos ha salido por todo Por aquí ando Ya en movimiento Siempre tratando de llevarles Bonitos contenidos Hasta su dispositivo móvil O sentaditos ahí en casa amigos Después del trabajo Cuando se sientan aburridos Allí busquen mis Mis contenidos En lo que es el salvadoreño forever O Adilio Martínez Allí estamos subiéndoles Contenidos todos los días Así es de que También no se olviden amigos De seguir apoyándonos Allí con Dejar su bonito like Compartan Compartan los videos amigos Así podemos llegar A más personas Que nos puedan ver Alrededor del mundo Si es de que Bueno ya vamos llegando A lo que es El final de este bonito contenido Videitos cortos amigos Para que no se me aburran Viendo por acá Lo que es estos bonitos paisajes En lo que es la naturaleza Vean por acá Más no se puede pedir Con estos bonitos paisajes Así es de que Lo vamos a ir dejando Por acá Hasta el próximo video amigos Saluditos Y bendiciones